La inteligencia humana. La inteligencia artificial se conoce desde hace mucho pero hasta hace poco no fue auténtica tendencia. Y lo fue gracias a que sus procesos llegaron a los teléfonos móviles. Primero únicamente como software y después con componentes del propio teléfono específicos para su ejecución. Fue cuando nacieron los procesadores de inteligencia artificial, los chips para procesamiento neural. Es lo que exploraremos en este artículo, qué son exactamente y para qué sirven. ¿Qué es el procesamiento neural? Hay hablar de procesamiento neural es hablar de algoritmos, de código, que tratan de emular el funcionamiento de un cerebro humano. Pese a que habitualmente suele englobarse todo dentro del concepto de inteligencia artificial, cuando lo reducimos a los procesos que se ejecutan en este tipo de software es más correcto hablar tanto de aprendizaje automático como de aprendizaje profundo, siendo el primero más general y el segundo más específico. Concretamente, un subconjunto de operaciones englobadas dentro del primero. Como indicaban nuestros compañeros de Shataka, el machine learning consiste en usar algoritmos para parsear datos, aprender de ellos y luego ser capaces de hacer una predicción o sugerencia sobre algo, mientras que el aprendizaje profundo es un subconjunto dentro del campo del aprendizaje automático, el cual predica con la idea del aprendizaje desde el ejemplo. Todo ello puede resumirse, perdiendo matices por el camino, en que ambos procesos buscan que un algoritmo resuelva problemas por su cuenta en base a los datos que les aportamos, habiendo varias formas de aportar estos datos. Su uso en móviles trata de resolver distintas cuestiones para las que estas inteligencias artificiales han sido diseñadas, como a procesar fotografías, a ahorrar energía o sencillamente, a hacer que el teléfono sea más fluido aprendiendo de nuestro uso y el software del propio teléfono. Así que gracias a este procesamiento neural que hemos comentado, los teléfonos son ahora capaces de utilizar la cámara para reconocer objetos, escenas e incluso personas, que es probablemente el uso más llamativo de estos algoritmos. Y para su correcto funcionamiento, los fabricantes han ofrecido apoyo en forma de chips específicos, los chips de procesamiento neural que ya están en circulación por el mercado.